¿Te imaginas envejecer ocho veces más rápido que el resto del mundo? Así es la vida para quienes tienen brojería, una enfermedad genética rarísima que afecta a solo uno de cada 20 millones de personas. Conocida como el síndrome de Hutchinson-Hiford, esta condición acelera el envejecimiento en niños. Quienes a los 10 años pueden parecer de 80. Pero lo curioso es que a pesar del envejecimiento externo, el desarrollo mental sigue su curso normal. Descubierta en 1886, la brojería es causada por una mutación en el gelna que produce una proteína defectuosa, afectando el núcleo de las células. Y aunque no tiene cura, los avances médicos recientes están abriendo puertas de esperanza. Si te impactó esta historia y quieres descubrir más curiosidades sobre el mundo de la genética, suscríbete ahora y acompáñanos en más videos como este.